¿Qué es lo que hicimos con Guadalines? Lo que sí, todas las mañanas, una de las labores de la coordinación TIC es preparar el aula para que vayan, ahí van a asistir el alumnado de infantil y el primer ciclo de primaria. En este aula contamos con tres ordenadores, un proyector y un portátil. Ahí tenemos el primer grupo que, como por ser el primer día, que son de tres años, que ni siquiera tienen tres años, lo primero que hace es que les enseñamos los juegos. Porque si no se nos van a juntar dos cosas, lo que es trabajar con el ratón que no sabe ni manejarlo y el programa tampoco. Entonces lo primero les explicamos ahí, no explicar, enseñar el juego. Ellos aprenden rápido, les vamos mostrando el juego de la actividad que van a hacer al día siguiente. Ya va ahí el primer grupo, si veis, siempre van contentos al aula TIC y eso que estamos en el periodo de adaptación, aquí ninguno llora. Van todos contentos y manifiestan su alegría porque vamos al aula TIC. Son grupos pequeños de dos o tres alumnos. Mientras vamos al aula de dos o tres alumnos, el resto del alumnado se queda en su aula con la maestra. Eso facilita también mayor autonomía. Son niños pequeños y necesitan una enseñanza más individualizada. Ya aquí saben manejar un poco más. Si no lo hacemos así, imposible poder formar más. Contamos con trece ordenadores y aquí de esta forma tienen un ordenador para cada alumno. Con cuatro años, lo mismo, un ordenador para cada alumno, grupos de dos o trece y son todos para infantil dos sesiones. Realizan dos sesiones semanales. La sesión suele ser de una hora. Es decir, que cada niño asista al aula de TIC, no decimos informática, ¿no?, al aula de los ordenadores dos horas a la semana, los de infantil. Hemos tenido también que adaptar los ratones. Eran muy grandes y hemos comprado de esos chiquititos. ...porque le costamos trabajo, la rueda se leiga, la adaptamos a los ordenadores. En vez de altavoces, auriculares, auriculares que pueden compartir. Coordinamos la labor que estamos haciendo en el aula con la CIC, estamos trabajando en música, pues los instrumentos musicales van al aula y tenemos los mismos programas que están coordinados con el público que están llevando a cabo de TIC. Tienen cada uno su ordenador, pero si lo hay aquí, ¿cómo se han agrupado los dos en el ordenador? ¿Cómo conseguir también a compartir y compartir el ordenador entre los dos, aunque tengan cada uno, cómo se juntan para la misma actividad? Tenemos la suerte de que hemos guiado malos recursos TIC para infantil. Hicimos un breve proyecto que nos presentamos al programa SICMA y nos han dado de tres ordenadores. Son muy, son los públicos ordenadores con la posición de internet. Entonces, en el aula de infantil, que no teníamos ordenadores, ya tenemos tres ordenadores más, uno para cada aula de infantil. Entonces, también lo conectaremos con el servidor, donde tenemos bastante recursos. Estos ordenadores convienen con seis juegos, cuando los recursos que tenemos en el servidor son mucho más. Para el primer ciclo, también asisten a la misma aula. Aquí, en BDC, ya asisten todos y hay una sesión a la semana. Esto supone una hora a la semana. Utilizamos agua libre porque la misma aplicación de Guadaline, hay bastantes aplicaciones que podemos utilizar en el aula sin tener que utilizar internet. Aquí, por ejemplo, está utilizando G-Copri, que me dice la profesora, vamos a estar trabajando la Euro, por ejemplo, es muy importante aquí la labor, la función del coordinador. La profesora utiliza este aula, de primero y de segundo, porque lo utilizan los alumnos de primero y de segundo, no tenía ninguna competencia digital. Pero, sin embargo, lo que hace es que les prepare el aula y asisten los 25 niños con la maestra. Yo, como coordinadora aquí, estoy con ellos. Están aprendiendo los alumnos y también está aprendiendo la maestra. Y no tienen ninguna competencia digital en las profesoras. ¿Qué es lo que vemos todas las semanas? Pues los diseños, el currículo que estén trabajando. Si están, por ejemplo, trabajando la aula, pues estamos viendo en matemáticas, trabajando la matemática. Siempre me dice la profesora, o yo le pregunto, ¿hoy qué es lo que tiene que ver esta semana? Me dice, matemáticas, lengua, pues preparo ya, llegan en el aula y se encuentran los, las preparadas, pues las matemáticas, pues la lengua, por lo que ellos me han dicho que tienen que trabajar. Trabajan lengua, matemáticas, conocimiento de medios, prácticas, también trabajamos los temas traversales. Y también todos son recursos interactivos. Para actividades conmemorativas, lo mismo. Tenemos, por ejemplo, trabajando en el día de Andalucía, pues están trabajando la infante, otros contenidos de la geografía de Andalucía, los ríos principales. Claro, y lo bueno es cómo se los tenemos preparados. No solamente el aula le preparamos, sino también la organización de esos contenidos, que ahora lo vamos a ver cómo están todos localizados en la plataforma. Otro recurso que también utilizaban mucho, esta, por ejemplo, es el primero, es nuestro libro virtual. Es un recurso también, un software libre, que está alocado en el mismo servidor. Aquí están trabajando, por ejemplo, con la paella violencia. De aquí están frases contra la violencia, contra la no violencia, y están escribiendo en el mismo aula. Es muy fácil, es interactivo, el procesador que tiene es muy simple, ellos escriben y después eso se ve en internet. Ahora, si acaso, miraremos un poco lo que es el libro virtual, pero así por encima. Pero es un recurso que utilizamos bastante y a van a escribir, lo ponen rápido. Escribimos en estas publicaciones, escribimos. Este libro virtual, pues estamos escribiendo cuentos, poesías, relatos. Normalmente son relatos que realizamos en clase y después lo llevamos a la libro virtual, a la aula. Y el mismo texto que está trabajando en la aula, lo llevamos a la clase. Aquí tengo que deciros que cuando están escribiendo, al principio no tienen ni idea de cómo escribir, pero conforme están escribiendo, las dificultades que van subiendo se les van diciendo en el mismo momento. No que les hayamos dado clases informáticas, sino que ellos mismos preguntan ¿Dónde está la toma? ¿Dónde está el acento? ¿Dónde separamos los parados? Al estar con más, el trato, el paciente está nada más. Este mismo recurso, el libro virtual, lo utilizamos por el equipo de la PAN. Y además, lanzamos de corrido porque escriben contra la PAN y no violencia. Al estar conectado en internet, donde trabajamos el libro dentro del aula, por el equipo de la PAN, dentro del centro, también se puede trabajar y seguir potenciando el aprendizaje más allá del aula. Estos alumnos pueden ver su casa, siguen escribiendo. Además, en el mismo libro, no solamente nuestros alumnos, sino otros de otros alumnos, otros centros, pueden también escribir, o los mismos padres pueden escribir en el libro virtual. La actividad de conmemorativa y todos los recursos, la utilizan tanto los pequeños en el aula PAN, como los mayores. Al estar todos en la plataforma, están al alcance de todo el acceso a los contenidos, desde los más pequeños hasta los mayores. Ahí se ven los pequeños que no están trabajando en el día de Andalucía, con un programa interactivo, casi siempre los programas interactivos, que siempre están alojados en el servidor, siendo más rápidas, y trabajamos intranet. Nunca nos salimos fuera del centro, sino la conectividad nos quedamos que no podamos seguir trabajando, tanto a los pequeños como a los mayores. Aquí, por ejemplo, en inglés también se utiliza mucho. Esta maestra de inglés tampoco tenía ninguna competencia digital, no sabía entender tampoco el ordenador. Sin embargo, para ella ha sido mucho más fácil. Cuando la clase, si podéis ver ahí, está abierta, está preparada, y luego los recursos también localizados en el servidor. Utiliza desde el primero hasta el sexto, sexto utilizan los ordenadores. Ahí se ve con el primer ciclo, trabajando, utilizando la actividad interactiva de las editoriales también, que la tenemos alojada en el servidor, los recursos que ponemos en el servidor. Fijaros también que son actividades muy interactivas que enseguida vemos si el niño lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Son autovaluables. Vamos viendo qué dificultades tiene, y entonces da tiempo a poder atender a todos los alumnos. Y cuando tenemos un problema, pues no acertamos. Al principio estamos las dos maestras. Primero la maestra está aprendiendo, y los mismos alumnos. Después ya poco a poco se ha ido quedando incluso de a su hora ya. Los ordenadores, para el segundo ciclo, para el segundo ciclo ya utilizamos, somos tendrotín. Entonces utilizamos la dotación TIC, que es un ordenador para cada dos niños. Y ahí se ve en tercero, por ejemplo, en la aula de tercero, que es una aula fina, y tiene un ordenador para cada niño. También aquí pasa lo mismo, que muchas veces los maestros, para una hora que tiene, no encendían los ordenadores. Sin embargo, tenemos también la ventaja, la función del coordinador TIC, que lo que dice, le ayudo, encendemos los ordenadores, y los tienen todos preparados. Y después a la hora de apagar, los de recogerlos también le ayudo, porque eso, además muchos cables, muchas veces se caen y se mueven. Como son mesas, que se conectan los cables. Entonces es bastante importante que siempre tenga una ayuda extra para encender los ordenadores. Tenemos la de inglés y también la de escritora, trabajando en las distintas áreas curriculares. Y cuarto, utilizamos también de la dotación TIC, el aula muy, un ordenador para dos niños. Lo mismo, y utilizan los recursos alojados en el servidor. Aquí también me avisan que ya utilizan los ordenadores. Suelen ser una vez a la semana. Entonces, como coordinadora, voy y le ayudo a sacar portátiles y a entrar portátiles. Para que uno que es libre, tiene que sacar portátiles para que se le caiga. Y también aprovechamos que si el profesor de matemáticas después la de inglés también vaya a utilizarlo. Todos tienen, esto es que ahora es conexión física. Esto tiene, y va aquí porque estamos trabajando intranet, con no fuera, nunca nos salimos fuera de nuestro servidor. En el tercer ciclo, pues con la llegada de los ultraportátiles y ya tenemos la suerte de trabajar cada alumno con un ordenador. No tenemos problemas de conexión, porque os digo lo mismo, estamos intranet, trabajando dentro. Tenemos también un acuerdo con los críos, bueno, un acuerdo, unas normas, unos consejos que nunca, que siempre tenga como página de inicio, C0, el servidor. Nunca fuera del centro. En cuanto que uno se conecta afuera, pues pierde la conexión a los demás. Entonces, mucho más rápido, lo tenemos y puede estar supernamente trabajando los 25 ordenadores. También Wi-Fi y también tenemos la fiesta de la interacción. El primer día, pues fue todo una alegría. Aquí vemos los ordenadores, los están cuidando, además fuimos de los primeros también a entregar los ordenadores, como aprovecharon las mismas puertas para trabajar conectándose al internet, los que se quedan en el cómedor, como por la escalera suben porque tienen más conectividad y el filtro de contenidos es cuando están en el centro, los que se quedan en el cómedor porque los protegen. Lo que más me preguntan por la plataforma es siempre la contraseña del ordenador, es la pregunta que más me intenta solicitar. Otro de los puntos fuertes ha sido la formación del profesorado. Como hemos dicho, casi el 80% de la plantilla no tenía ninguna competencia aquí, pero claro, viene muy bien ese curso de inversión que nos dan con la contación TIC, entonces ahí se le explica qué es la plataforma, cómo subir contenidos, cómo están los recursos, cómo encender los ordenadores, cómo apagar los ordenadores, entonces esa formación al mismo profesor, por el mismo material, ha sido una parte importante para poder seguir trabajando. Y aquí estamos utilizando el mismo aula fija de terceros. Y el profesorado también ha mantenido bastante la plantilla, también ha sido otro punto fuerte de que conseguimos mantener y estamos casi en lo mismo, en la misma plantilla. Tanta es la motivación y vamos tranquilos que incluso los profesores sin ser cursos ni nada solicitan muchas veces que le expliquemos cómo funciona la pizarra, la misma pizarra que estamos utilizando y cómo la TIC puede utilizar sus recursos, que le ponga un cartelito como si hay enciende la pizarra. Pues ya con eso, más los recursos se están soltando mucho en lo que es utilizar los recursos que están dentro de la plataforma y la pizarra. Incluso ahí se ve una de las maestras que no sabía nada cómo está explicando a los demás compañeros cómo utilizar el libro interactivo de la editorial, que también es otro recurso que nos lo tienen por pendrive y también está muy bien además de los recursos. Eso es de la editorial un recurso interactivo de la misma editorial. Después también tenemos la actividad interactiva alojada en el servidor, pero ese es solamente un pendrive que se queda que el que tiene en el ordenador. Fijo. Que no se puede poner en el servidor, en el servidor son otros recursos o otras actividades. Ese nada más que lo tienen uno en quinto y otro en sexto. Esta es nuestra potencia de herramienta que utilizamos y es la que nos está motivando bastante porque es nuestra plataforma. Ahí, ¿qué ventajas tenemos? Organizar el contenido. Ahí tenemos todos los contenidos organizados desde infantil hasta caseto. En la plataforma pues vamos colgando, ahí se ve por ejemplo la de infantil. Fijaros también que le ponemos imágenes. La imagen es facilitar rápido su localización. El infantil ellos saben ya dónde moverse. Estos recursos están todos organizados por área, por actividades conmemorativas, por los temas transversales y también como discónimas que facilitan su localización y su acceso. La rápidamente localizan. Y no solamente en la parte izquierda sino incluso aquí también lo de infantil son toda actividad de interacción. Incluso aquí hemos colgado material elaborado por nosotros. Aquí tenemos por ejemplo el constructo que es una actividad bastante interactiva y se puede poner en el servidor. Ese de los colores está hecho con un programa también software libre porque siempre intentamos que sea software libre y que se pueda hacer con guadalines o con lino. Entonces tenemos ahí ese puesto. Si os fijáis también hay niños que están trabajando en las matemáticas de primero y de segundo como tienen el acceso a los contenidos de primero y de segundo se están motivando y quieren más. Y la verdad que están avanzando bastante porque tienen los contenidos a su alcance. Y se me piden ponme de primero ponme de segundo son de infantil esos mismos. En inglés aprovechamos también ahí se ve también las profesoras de inglés los recursos que están alojados en el servidor de las editoriales de las distintas plataformas educativas que hay y de tópicos que me piden. También tiene ahí todo y va trabajando en primaria. La profesora de inglés es en primaria donde utiliza el infantil. No solamente en las áreas curriculares también trabajamos lo que es una actividad lúdica. Esto nos da pie para poder trabajar con los alumnos que tienen problemas en otras asignaturas. Los dejamos más relajados por ejemplo si están aprendiendo a escribir en el libro virtual pues mientras otros para no estar todos a la vez están haciendo actividades lúdicas o los que han ido más rápido. Y antes pues también le dejamos. Para facilitar el acceso no solamente a la plataforma sino que todos los ordenadores del centro del alumno tienen la plataforma Herbia como página de inicio. Todo. Y con el C0 es decir que cuando el niño hable el ordenador no se conecta nunca a internet fuera está intra está dentro entonces la conectividad va mucho mejor y además facilita el que diga la maestra o el profesor recursos TIC dentro del centro no vamos a matemáticas en el A a la izquierda pero que incluso hemos aprovechado del navegador lo que es poner la área como marcadores y no solamente los ordenadores sino también las pizarras las pizarras tienen también las mismas entonces directamente facilitan muy rápido estamos en el aula de infantil por ejemplo llega la de matemáticas llega la de primero cambio rápidamente y pinchando en el marcador y en las pizarras pasa lo mismo y en la aula de los niños lo mismo y los ultraportátiles también el aula virtual lo subimos también para intercambiar archivos subimos archivos y por una comunicación entre el profesor y el alumno subimos ahí por ejemplo se ve como han subido dibujos a la plataforma Herbia no lo hemos escaneado hemos escaneado con una fotocopiadora rápido los dibujos y ellos se están bajando para meterlos en el servidor pero que también ahí los trabajos que hacen los niños las presentaciones las suben a la plataforma y el profesor las recoge es una forma de comunicarnos con el alumno y los alumnos con nosotros o el profesor le pone los documentos en la plataforma como hay muchos recursos que no nos podemos descargar en nuestro servidor usamos los blogs ya llevamos tiempo trabajando los blogs pero en estos blogs hemos sido muy selectivos son blogs que son utilizados por los propios alumnos y tenemos ya que los blogs son gratis pues hemos organizado bastantes blogs tenemos por ejemplo ese de infantil son todos recursos de infantil y claro está en recursos fuera del centro no dentro lo utiliza el alumno fuera del centro porque dentro se bloquea normalmente muy pocas actividades podemos utilizar pero el profesor sí pero toda la vez no y ahí tiene muchos recursos que utilizan en sus casas son también de las distintas áreas curriculares otro blog el de primaria el de primaria también con recursos interactivos que no van a otra página sino directamente al juego y con dibujos para que el niño pueda acceder tenemos otro blog que es de los vida inteligencia es un recurso muy utilizado en infantil que ahí ponemos nuestro propio material que estamos elaborando los vida inteligencia que son los vida inteligencia y así nos ponemos en contacto la metodología que utilizamos para que la vean también los mismos padres pero incluso otros profesores las actividades que tenemos son bastante interactivas intentamos que encima sean bastante contextualizadas por ejemplo estamos motivados cuando hacen su puzzle y con distintos niveles de dificultad por ejemplo dicen yo quiero hacer de 4 yo del 5 pero que te hace el de 25 y el de 50 piezas y encima son ellos encima a ellos les gusta porque yo quiero el mío poner el mío con más piezas estas actividades al estar fuera las pueden hacer también en sus casas son recursos como están estos están enlazados en la plataforma Herbia entonces llegan a su casa siempre que hacemos algunas actividades les voy diciendo yo no les explico voy diciendo siempre en voz alta donde están las cosas pues llegan a su casa y le dicen a sus padres papá plataforma Herbia recursos TID fuera del centro y pinchan ellos mismos le van indicando a los padres donde están los recursos en primaria este tengo hay otro blog que es todo recursos TID de primaria pero que incluso los de infantil como han avanzado bastante cogemos muchos juegos de primaria este juego que es muy simple sin embargo es una potente herramienta les gusta a ellos mucho escribir y escuchar la verdad que están viendo muy bien porque están viendo ellos mismos si se equivocan cuando escriben y es muy simpático porque escuchan ellos lo que han escrito si lo escriben más también se ríen mucho de ver lo que han escrito y si escriben tonterías pues escuchan tonterías y están muy motivadas esa cría de 5 años pues ha escrito números hasta 100 y quieren escribir más y se escuchan ellos los mismos números otro blog que tenemos es de las canciones en vídeo o cuento la verdad que nos viene muy bien pues claro pero para utilizarlo con un proyector en el mismo aula o en otro sitio o en su casa porque en la clase no podemos si nos descargamos algunos vídeos pero tampoco los cargamos mucho porque si no el servidor no puede otro de los blogs que utilizamos es de las tarjetas Popu esa es una actividad con la que colabora la familia son tarjetas Popu hicimos para el día del libro una exposición y le pedimos colaboración a los padres entonces le pusimos ese blog ellos se fijan con los vídeos e hicieron bastantes tarjetas Popu un blog de los vídeos del ajedrez la verdad que el aprendizaje del ajedrez lo mismo que la lectura lo mismo que la matemática cuanto antes mejor y los vídeos trabajamos mucho los vídeos entonces el ajedrez este blog del ajedrez están los vídeos de inteligencia de cómo enseñar el ajedrez con los tres años y lo cogen muy fácil solamente señalen los pasos y los críos adquieren rápido el concepto no le damos muchas explicaciones cómo se mueven pero en ese blog hay juegos hay vídeos y están los vídeos y rápidamente se ponen ellos jugados al ajedrez y los mismos juegos también el mismo Guadalines también hay un programa del ajedrez pero este también que está fuera del centro es más rápido en internet en el salón de actos todos los recursos que utilizamos los blogs no los llevamos como hemos dicho los blogs no pueden trabajar todos a la vez pero si nos podemos un profesor explicarlo en la pizarra o nos vamos al salón de actos y ahí tenemos la música ahí tenemos los bits como estamos trabajando los bits de inteligencia con un simple proyecto y el blog o los bits de inteligencia que hayamos hecho estamos también trabajando los bits del caballo y la psicomotricidad le ponemos también canciones como se ponen a bailar y a cantar utilizamos todos los recursos del centro y hay veces que quieren explicar la de inglés quiere explicar algo y no tiene sitio porque la pizarra digital está ocupada entonces también aprovecha el mismo aula para explicarle cuando llegó el día del libro estuvimos trabajando a Andersen pues pusimos también vida e inteligencia de la vida y obra de él cuando se van los mayores tenemos el horario puesto pues vamos también pero pequeños grupos hemos dicho que en infantil no lo llevamos poco entonces vamos y aprovechamos la pizarra interactiva con los recursos que tenemos en el servidor el libro virtual es un recurso que utilizamos mucho y hemos hecho bastantes capítulos por ejemplo para el día de la constitución la constitución vista por los niños es un software bastante fácil para llevarlo a cabo está alojado en el servidor es muy rápido subir la imagen es muy rápido y hemos hecho pues ese libro sobre la constitución para el día de la paz además en ver más por lo visto en el USB os han dado también la presentación en ver más podéis ir a ver esos libros está también en el ítem está puesta pues la han puesto como buena práctica a ti tenemos para el día de Andalucía también el de los cuentos de Anderson los niños leyeron cada uno leyeron un cuento y puso un resumen y un dibujo ilustrativo del cuento que había leído en cuanto a proyectos del libro virtual de infantil esto lo hemos empezado este año estamos viendo cómo están avanzando los críos en contenido y están escribiendo fue una sorpresa cuando nos pusimos que digo bueno lo que estáis haciendo en clase es traer la cartilla y escribir una frase pero es que ya me empezaron a decir las crías y yo quiero sin cartilla me puedo inventar cosas y sorprende cómo aprenden los críos es curioso para que veáis este libro cómo están escribiendo los crías además ellos me piden es voluntario queréis escribir en el libro virtual y me vuelvo y ya han subido imágenes pero con cinco años te suben imágenes suben imágenes y cómo puedo cambiar la letra de color entonces no es que nosotros estemos explicando sino que ellos nos piden entonces mucho más motivados para ellos y están poniéndole las frases más grandes más chicas por supuesto los temas que utilizan son los de ellos pues el pez y el señor Eugene el pez porque están siempre con voz esponja cuando la deja por supuesto que hagan lo que ellos quieran pero que escriben estupendamente y además no intento no tocar nada no lo modifico lo apruebo y podéis ver tal como la han escrito ellos además hago muchas fotografías y en el mismo libro se va ilustrando cómo lo vamos haciendo la hermana a su hermana buena puedo hablar de mi hermana que mi hermana es muy buena digo lo que quiera es decir que los temas libres y algunos que saben menos por una frase tengo una que es árabe pues cuesta trabajo pero una frase que la copio la más descontenta tardo más estamos realizando claro no empieza con cinco años ya con tres años están trabajando el teclado es decir que los recursos que metemos son interactivos y están trabajando el teclado pero con imágenes y van viendo a las arañas van viendo el abecedario y también el teclado y con cuatro años lo mismo utilizan operófis que les gusta mucho escribir le ponen la letra grande y empiezan a escribir otra de las cosas que también hacemos es mostrar todo lo que hacemos en la bitácora del centro vamos mostrando toda la actividad casi a diario en el blog de aula también tenemos un blog de aula explicando las actividades casi día a día de todas las actividades que hemos ido haciendo este blog por ejemplo es de tres años y como desde el primer día lo que se va haciendo la metodología que estamos aplicando y la verdad que para colaborar con las familias y además ellos se sienten orgullosos de ver sus trabajos pero que en el libro virtual se están viendo más todavía protagonistas de que están en el libro virtual y escribiendo incluso ya desde su casa desde su casa le dije un día a una cría si quiere de tu casa puede escribir que fue a su casa buscó libros virtual como ya se mueve estupendamente y se puso a escribir y le preguntó al padre le ayudaste dice que van de vez en cuando me preguntaba con mayúsculas o con minúsculas y yo le decía con mayúsculas y lo veía estupendamente la cría es que nos sorprende como pueden escribir incluso la imagen que me subió cosa que se le diga al crío como está motivado lo hacen la ventaja e intento resumir la ventaja que estamos viendo a utilizar las TIC pues la adquisición de los contenidos curriculares muchísimo con los programas interactivos que le estamos metiendo en matemáticas en lengua porque además siempre decimos ahora vamos a trabajar en matemáticas ahora vamos a lengua aunque después ya trabaja en las actividades más relajadas y nos quedamos con los niños que le ha costado trabajo y ahí por ejemplo este niño está haciendo de 5 años está haciendo el abaco pero estupendamente y además si se equivoca el mismo ordenador le dice que se ha equivocado entonces para la autoestima es mucho mejor que cuando somos nosotros los que estamos corrigiendo delante del niño el otro crío como están atentos haciendo una clasificación de las palabras y son de 5 años mejora la atención siempre nos hemos quejado de lo que los niños no atienden como una cosa que les gusta y ellos están aprendiendo se están dando cuenta la atención podéis favorece también la socialización y el compañerismo cada uno tiene un ordenador pero fijaros como muchísimas veces se juntan para compartir en la misma actividad y además aunque tenga eso la misma actividad pregunta muchas veces cómo han llegado a este juego y ellos le ayudan son ya los propios maestros cómo ayudan al compañero yo lo dejo muchas veces digo yo no lo sé cómo lo han encontrado pregúntaselo tú y saben claro que saben llegar pero obviamente que se lo explique al compañero las actividades que ponemos están diseñadas también con distintos niveles de dificultad y aquí tenemos un niño de 3 años como te está haciendo una serie de tamaño que casi ni se aprecia y sin embargo cómo lo está haciendo y el compañero que le gusta está observando ese niño bastante aventajado y el otro porque le gusta cómo está haciéndolo las ventajas también además de ser actividad interactiva que podemos enseguida atender da bastante autonomía mientras atendemos ahora a uno los demás pueden seguir trabajando claro nos encontramos muchas veces por ejemplo esta china esta cría entonces necesita así nos estamos encontrando muchos alumnos que necesitan mayor atención nos podemos dedicar a eso mientras los demás siguen con las demás actividades le encanta además cuanto más retos mejor y estamos con la suma de cinco años llevándose pero además ser tan interactiva eso no tenemos que explicarlo cómo lo hacen ellos y me llevo una cómo se ve la imagen que sube claro la verdad que siempre como hemos dicho antes somos muy críticos a la hora de buscar los recursos y hay mucho en internet pero tenemos que buscar lo mejor y que sean el servidor y por supuesto estamos favoreciendo el deseo de aprender de ampliar conocimientos que me están pidiendo cada vez más y quiero actividades de segundo y quiero actividades de tercero y en su casa siguen trabajando alargando y potenciando el aprendizaje más allá del aula y sobre todo una de las cosas es su agua libre porque todos estos programas lo pueden ver en su casa y ellos mismos me dicen señor yo tengo los mismos programas en mi casa que tú entonces estamos más potenciando y compartiendo conocimientos pues nada más y muchas gracias son los júpitres ordenadores con la posición de internet entonces en el aula de infantil que no teníamos ordenadores ya no tenemos tres ordenadores más uno para cada aula de infantil donde también lo conectaremos con el servidor donde tenemos bastante recursos el ordenador lo viene con seis juegos cuando los recursos que tenemos en el servidor son mucho más para el primer ciclo también asisten a la misma aula aquí en vez de ser ya siente todo y en una sesión a la semana esto supone una hora a la semana utilizamos agua libre porque la misma aplicación de Guadaline trae bastante aplicación que podemos utilizar en el aula sin tener que ir que utilizar internet aquí por ejemplo estamos utilizando G-Copy enseñanza más individualizada ya aquí saben manejar un poco más si no lo hacemos así es imposible poder porque además contamos con trece ordenadores y aquí de esta forma tienen un ordenador para cada alumno con cuatro años lo mismo un ordenador para cada alumno grupos de dos o trece y son todos para infantil dos sesiones realizan dos sesiones semanales la sesión suele ser de una hora es decir que cada niño asista al aula de informática de ti no decimos informática no al aula de los ordenadores dos horas a la semana los de infantil hemos tenido también que adaptar los ratones eran muy grandes y hemos comprado esos chiquititos porque le costó la rueda sirena la adaptamos a los ordenadores en vez de altavoces auriculares auriculares que pueden compartir coordinamos la labor que estamos haciendo en el aula con la actividad y estamos trabajando en música pues los instrumentos musicales van al aula y tenemos los mismos los mismos programas están coordinados por el currículum que están llevando a cabo de su atención tiene cada uno su ordenador pero si lo hay aquí ¿cómo se han agrupado los dos en el ordenador? ¿cómo conseguir también a compartir y compartir y un ordenador entre los dos aunque tengan cada uno cómo se juntan para la misma actividad? tenemos la suerte de que hemos enviado más los recursos de infantil hicimos un breve proyecto que lo presentamos al programa de la actividad y nos han dado de tres ordenadores son muy... lo primero que hicimos fue preparar el aula preparamos el aula de... el antiguo aula de ordenadores que ahora lo que hicimos es poner efectivamente Guadaline tenía antes Windows y pusimos Guadaline que es una distribución libre de la Junta de Andalucía es una distribución de Linux y le pusimos están todos todos los ordenadores están conectados a internet a la plataforma Herbia lo que sí todas las mañanas una de las labores de la coordinación es preparar el aula para que vayan ahí van a asistir el alumnado de infantil y el primer ciclo de primaria en este aula contamos con tres ordenadores un proyector y un portátil ahí tenemos el primer grupo que como por ser el primer día que ni siquiera son de tres años que ni siquiera tienen tres años lo primero que hace que les enseñamos los juegos porque si no se nos van a juntar dos cosas lo que es trabajar con el ratón que no saben ni manejarlo y el programa tampoco entonces lo primero le explicamos ahí nos explica enseñar el juego ellos aprenden rápido les vamos mostrando el juego de la actividad que van a hacer al día siguiente ya va ahí el primer grupo siempre van contentos al aula y eso que estamos en el periodo de adaptación aquí ninguno llora van todos contentos y manifiesta su alegría porque vamos al aula son grupos pequeños de dos o tres alumnos mientras vamos al aula de dos o tres alumnos el resto del alumnado se queda en su aula con la maestra eso facilita también mayor autonomía son niños pequeños y necesita una enseñanza